Bueno, esta retreta se debe a los 200 años que cumple nuestro regimiento, que justamente este viernes 25 vamos a festejar, vamos a hacer una evocación de los combates históricos en el Campo de la Cruz, frente a los cuarteles. Y bueno, esta retreta se debe justamente a los 200 años. Hemos hecho una secuencia de ceremonias en esta semana, comenzando con una maratón que se llevó a cabo este domingo, y bueno, ahora con la retreta. Ahora, mañana tenemos en el Teatro Provincial una representación de Güemes, cuando es gobernador, y el viernes culminarían con los actos ahí en el Campo de la Cruz. Y bueno, la retreta de la banda que consiste en música popular, un poco de música clásica actual, alguna música de película, un poco de folclore para que la gente pueda disfrutar de lo nuestro también. Un repertorio variado para que disfrute tanto el salteño como los turistas que están acá en este lugar. Exactamente, y bueno, haremos bailar algunos salteños y algunos turistas también. ¿Cuántos son aproximadamente los que integran esta banda, los músicos? En la actualidad la banda tiene 58 integrantes, entre soldados, suboficiales, y bueno, quien le habla que es el director de la banda. A pesar de esta llovizna, por decirlo así, la oportunidad de disfrutar la música no va a faltar. Sí, es así, pero bueno, la lluvia se va a ir enseguida, así que va a haber nuestro uniforme rojo, los infernales están acá y la lluvia se va a asustar. Por último, repetime, ¿qué es lo próximo que se viene de este homenaje, las actividades que me dicen? Bueno, mañana tenemos en el Teatro Provincial una representación de cuando Güemes crea el regimiento de los infernales de Güemes, y el viernes 25 a partir de las 10 de la mañana en el Campo de la Cruz, con los festejos justamente de los 200 años de la creación del regimiento. ¡Gracias!